Hola chavales, soy Fonse y hoy estamos en Islets, el último juego que ha regalado el Epic Games Star, ya sabéis estos juegos que regala cada jueves Y nada, vamos a darle un vistacillo, os dejaré el link en la descripción como siempre Y arrancamos entonces, vamos a darle a opciones y vemos un poco aquí que tenemos Al arrancarlo nos pide cambiar el idioma ya del juego, pero bueno, vamos a ver, gameplay Idioma, modo de control reloj, vibración del mando, se puede jugar con mando, vale, yo voy a jugar con teclado y ratón Y después si eso sí va muy mal, pues con mando, screen flash, screen shape, por si quieres quitarle la vibración a la pantalla Y esas cosas, y audio, vamos a bajarlo un poquillo ya por lo menos Así, 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 quizá un poco más Vale, ahí va, perfecto Entonces, tenéis la cajita de comentarios, ya sabéis, para dejarme vuestras opiniones y el botón de like y suscribiros para hacer crecer el canal Vamos a ello entonces, comenzar Islets, tiene pinta de ser un juego así rollo aventuras, ¿no? Los enemigos son normales, los jefes tienen un patrón de ataque normal, se puede cambiar la dificultad en cualquier momento Ok Creo que es en plan dibujos animados, ¿no? Sí, mira W Para saltar Hace muchísimo tiempo, no sé qué, no sé tanto Valle herboso Olé Ahí estamos Vale, nos movemos con las flechas Y a ver Uy, 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 no, no Qué va, qué va Vamos a jugar con el mando, ¿eh? Jugar con tecla de ratón, creo que va a ser un poco confuso Vamos a jugar con el mando Y a ver qué tal Vale Acabo de enchufar el mando de Xbox Y ya me lo ha detectado automáticamente Saltamos Bueno, me ha detectado Pero las teclas me ponen la que me sale a los cojones Hace saltar, por ejemplo Vale Vamos hacia la derecha a ver qué hay Bueno, espero O sea, rollo Metroidvania Que puedes ir por un lado y por otro No, para la izquierda no hay nada Ahora mismo O que podamos desbloquear, vamos Vale, aquí saltamos con... Ah Ah, mira, ya he cambiado las teclas Damos un ataque con X Y con B nada Y con... Mira, con el gatillo RB Lanzamos flechas que las acabo de gastar todas Y tiene cooldown No, no, tiene cooldown no Se gastan simplemente Y rodamos con los... Con LB Vale Saltamos Cortamos las yerbajas Mira, podemos saltar por encima de estas escaleras Ups Vale, LB Pero no se puede hacer en el aire, ¿no? Ni hay doble salto A ver No No llego Atacamos la piedra Ah, mira Atacando la piedra Recuperamos Las flechas Y aparte puedes atacar para arriba Para arriba directamente Nice Interesante Paseamos por aquí Waze Paseamos Paseamos Un bicho Un cangrejo Que se ha muerto a los tres golpes Puede ser Y no sé si me ha hecho daño Porque estaba brillando yo también, creo Reconectamos movidas ahí Como unas burbujas 17 llevamos, creo A ver Nada Me falta como un doble salto Tiene toda pinta Que bueno aquí Rodar y esquivar ¡Ostras! Vale, no he perdido vida Vale Ahora sí que he perdido vida Pero digo, antes no perdí vida Cuando pierdes vida Se baja la barra roja Vale Pillamos más orbes de estos Y Y Y Partida guardada Y nos restauramos vida Vale Para disparar flechas Pulsa o monta en el remé Solo puedes llevar Un número limitado de flechas Tus flechas se muestran En la parte superior Bajo la barra de salud Puedes recargar Tus flechas Atacando a enemigos O usando puntos de guardado Vale ¡Hostia! ¡Joder! Vale Jeje Flechas Uy He usado tres Ole Vale Bien Perfecto Perfecto ¿Cómo subimos ahí? Ni de coña Ah, mira Podemos disparar Vale Disparamos para arriba También Pillamos esas almas O lo que sea Tres Cuatro Veces Hay que darle ¿Esto qué es? Para ver tu mapa pulsa Este no Este Vale Este es rollo Metro Isbania Total Vale Vale Si te pierdes Echa un vistazo En tu mapa Bueno Tu mapa Para encontrar el camino Abierto al más cercano Puedes pausar el juego Pulsando Vale Vale Ojo Que bonito Se rompe todo el camino Esto No Podemos disparar para arriba A ver Uy No, no le hace nada Podemos bajar Por las escaleras Estas Son enemigos Estas Estas No sé qué eran La verdad Parecían cebollas Bajamos más Son sandles No, del Pokémon Eran sandles O qué eran En el Pokémon Esos que tenían forma de cebollas Vamos O sandles Era la ardilla Esta Vale Rompemos La puntilla Y se rompe todo Nada Nada interesante Por aquí Ah, mira Una zona secreta Colega Un mega jarrón Con muchas almas Ole Vale Vemos que hay secretos Entonces Como en todo Metroidvania Claro Vamos para aquí A pillar Nada Ole Bien Deberíamos ir Por la zona de arriba No También Ah, no Ahora ya no podemos subir Por aquí Vale Pues Mala suerte Rodamos Guardamos Seguimos Ojo Un puente No se cae No se cae Ya decía yo Ah Zonas acuáticas Colega Y nosotros ¿Qué somos? Un ardillo ¿Qué cojones? Somos Un suricato Deberíamos ir Para la derecha Creo ¿O qué? Ah, no Podemos venir Por aquí Sí Eh Qué cabrón Uno Dos Oh Un pájaro Tres Ah, vale Son trampas ¿No? Hasta que liquidas A los enemigos No se te abre la zona Interesante Toma Toma Cuatro golpes Hay que darle también Vale Sobradísimos Güey Los jarroncitos Esto es para subir Bien A ver Por aquí Nada interesante Más pajarracos De esos La flecha Uy La flecha Va Exactamente Justo Va en plan Vertical Bueno Perpendicular Lo que sea Va en recta Vamos Coña Vamos Arriba Voy Voy a seguir Por abajo A ver Que hay Abajo Abajo Una llave Llavecita Ahí Zona de guardado ¿Dónde va? Ah Necesitas dos Anda Mira Guardado Pero aquí hay mucho que explorar Mantén para atacar Para omitir la escena Joder Una mega cebolla Lombriz Sepructural Uy Pero no le hago Una mierda Uy 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 Madre que lo parió Me quita vida Debería cambiar de zona Debería cambiarme de zona Ah Ah vale Es el más malo Que No hace nada Uy ¿Qué le pasa? Se ha puesto rojo Ha entrado en verser Creo que Ostras Me lo manda Tres Cuatro Cinco Cinco Vale Me ha dado dos veces La madre que lo parió Ostias Eso es nuevo Ay Joder Y me ha matado Cabrón Si es un macaco De mierda Yo creo que Esta es la definitiva No se entera No se entera Joder Me dan todas No sé si Meterme para dentro Ahí Igual hay que correr más Ahora se va a cabrear Cabrón Ahora vienen los pinchos Cinco pinchos Uno Dos Tres Cuatro Cinco pinchos Tira pájaros Vale Vamos a entrar Para el otro lado Ahí Vienen los pinchos Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Van a dar pajarito Pincho Pincho Flecha Flecha Anda va Me da con la flecha De mierda Pincho Vale Dos Tres Cuatro Y cinco Ala Muerto Joder Boom Va a explotar Ha explotado Pues ni tan mal ¿Y esto? Ojo ¿Ya se ha ido? Un pajarito Llevo tres semanas en esta isla Y justo cuando me encuentro Por fin cará cara Con una bestia Voy y me escondo Ojalá fuera igual de valiente Para el chale de esa forma Bueno Tú también has venido Para reconectar las islas He visto muchos otros guerreros Que han venido a hacer lo mismo Pero nadie ha tenido mucha suerte Ni intento Pero creo que un ratón valiente Como tú Tiene lo que hay que tener Ah Es un ratón Solo un guerrero fuerte Podría derrotar Una bestia enorme Como esa Bueno Nos vemos Siento no haber podido ayudar A lo mejor algún día Podré reunir el coraje Hasta luego Bueno Por vaya Gracias colega Por tu inestimable ayuda Vale Aquí guardamos ¿No? ¿O qué es esto? Ah Ahí está Reunimos la isla Salto doble Ahí está Nuevo poder Ahora veis Y partida guardada Vale Lo vamos a dejar por aquí Para que no se haga un vídeo Súper largo Está chulo la verdad Un metroidvania divertido Por lo que veo Y Poco más Os dejaré el link en la descripción Como siempre No pide muchos recursos El juego Es rollo dibujos Así que No creo que necesitéis Un pepino PC Pesa poquillo Y nada Tenéis las Mis redes sociales Para darle like Y suscribiros Y todo eso Rollo discord TikTok Instagram Twitter Y demás Venga Nos vemos Chau chau